Oye, y dime, ¿quién se comerá todo esto? No te preocupes, lo harán. Siempre les da hambre cuando bailan. Y tal vez baile con el novio, ¿no crees? No sería una boda si no puedo bailar con mi hermano. Bien. Ven, siéntate un momento. ¿Para qué? Anda, siéntate. ¿Y eso? Te afeitaré. No seas ridículo, ¿estás hablando en serio? Veo que olvidaste la tradición familiar, ¿eh? ¿Y cuándo aprendiste a hacer eso? Pero podrías cortarlo. Ya cálmate, no te doleras. Oye, Osmán Pazán te envió para degollar, ¿de verdad? Hermano, siéntate. ¡Gracias! ¡Gracias! Música En un momento estaré por allá Toma, me tengo que ir Nos vemos Pero escúchame bien Hoy es el gran día Tengo un acuerdo Debo ir a casa a cambiarme, pero vuelvo después Pero hermano Escucha, cuídala Porque si no, te las vas a ver contigo Oye, pero pensé que papá era el de las amigas Qué mal Oye, es tu gran día No te preocupes Pero hermano, mi barba Oye, mi barba Sí, aquí te espero Música 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 Música